Esta canción se llama Un Bello Ahí va a ver, eh Un Bello Un Bello Dame un beso que me lleve al cielo Un Bello Un besito lo llego que quiero Un Bello Un Bello Dame un beso que me lleve al cielo Un Bello Un Besito lo llego que quiero Dame la llave Esa locura que me manda cuando viene el sol Dame la llave Esa locura que me manda cuando viene el sol Dame la llave Esa locura que me manda cuando viene el sol Dame la llave Esa locura que me manda cuando viene el sol Dame un besito en tu boquita con tu suba Dale paso y te bajo la que tenga De tu boquita la que quiero sin tu lado Me lo tendrá de lo juro que me muero Por agarrarla, agarrarla, la música de la lengua Ponerla, chuparla, la música de la lengua Me muero por hacerse lo que inventa Seguro que esta cosa me enferma Por agarrarla, agarrarla, la música de la lengua Ponerla, chuparla, la música de la lengua Me muero por hacerse lo que inventa Seguro que esta cosa me enferma Un beso, ay un beso Dame un beso que me lleve al cielo Un beso, ay un beso Un besito lo único que quiero Un beso, ay un beso Dame un beso que me lleve al cielo Un beso, ay un beso Un beso, ay un beso Un besito lo único que quiero Dame un beso, ay un beso Dame un beso que me lleve al cielo Un beso, ay un beso Un besito lo único que quiero Dame un beso, ay un beso Dame un beso, ay un beso Dame un beso que me lleve al cielo Un beso, ay un beso Un beso, ay un beso Un besito lo único que quiero Dame la llave Dame un beso, ay un beso 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 Si, dale a la mañana solo con ti Y vos, dale